Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y vamos a dar comienzo en este Último pasaje, ¿no? Ya del DLC De Breath of the Wild, ¿no? Un poco de volumen Ah, basta ya Que está un poco ya, pues, como para acabarlo ya, ¿no? Bueno, no sé, nos queda la última fase Que es la de Revali, que intentaré Fundirmela en el día de hoy, no sé si En este capítulo o en dos, supongo que serán dos Ya sé dónde están las ubicaciones De... Oiga, aquí la roja la tengo que quitar La roja que lleva aquí Pues como... Como tres meses Hala De aquí pues está claro lo que hay que hacer, ¿no? Aquí que... No sé si habrá que hablar con este hombre Eh... ¿Podéis enseñarle A Turelli cómo manejar El arco? Y Taito Los cuatro blancos Háblame de Revali, yo me encargo, va Y hablaré contigo en otro momento Yuppie Vale Me voy a tener que cargar a todos esos de ahí De todas formas, el arco Este arco de aquí Arco de la golondrina No tiene ninguna... No tiene nada especial, ¿no? O sea, no es... Tiro rápido o algo de eso Gran ataque Gran durabilidad Disparo rápido Me interesa el disparo rápido Hala Para allá que voy Para allá que voy Y... Ahora, a cargarme Hombre, no, pero... Úsame flechas normales Bestia Pero es un bestia Ahí No sé cómo lo voy a hacer Porque esto La verdad que... No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Justo Vale, no se me reinicie ahí nada O sea, en cuanto me los cargue Ya vale Entonces esto es fácil Este es fácil Luego hay otro que es El de darle con el cuerno Al dragón Que creo que es... Ahí va, se me ha reiniciado Se me ha reiniciado ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Sin... O sea A la primera es imposible Que lo pueda hacer Porque es que es imposible A esa le he dado, ¿eh? Es que no llego Es que no llego, tío Es que no llego No llego Muero Ay, ay, a ver Hay que pensar de alguna manera ¿Cuántos hay? A ver Aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Uf, hay muchos, ¿eh? Es imposible Los tengo que hacer todos de una tirada Es que es lo que me... Poniéndome en alguna otra posición En el maldito pico este de aquí Pero aquí en el pico no me puedo... Me puedo poner aquí, pero... El arco real se romperá pronto Encima de eso Es que no llego Vale, ahí no he llegado A ver, ¿eh? Hay uno Ahí ya se me ha roto este Uf Es que soy lento Me voy a quedar sin flechas No sé si les estoy dando Es que no les estoy dando Tengo que acercarme un montón más Uy, macho No calculo las distancias, ¿eh? Ahí Un poco más para arriba Un poco más para arriba Este no tanto Este con... Así, vale, vale Este tampoco Este... A ver... Ese ya sabía yo que lo iba a hacer mal Me voy a quedar sin flechas Así Es que da igual Porque... Ah, espérate 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 Porque me parece No tendré que usar flechas ancestrales Porque no tengo Espérate Perfora el cuerno del dragón Cruzando los anillos de fuego Dispara a cuatro blancos A cuatro blancos a la vez Vale, vale, vale Solo le tengo que dar a cuatro Pero tiene que ser a la vez Bueno, a la vez Entiendo que he suspendido en el aire Vale, entonces ahí tengo Uno, dos Y tengo que acertarle A cuatro O sea, tengo que coger Los cuatro más Así, por ejemplo ¿No? O sea, yo puedo hacer así Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Sí, señor Qué bueno soy Y qué culito tengo Eh, decía yo Digo, no puede ser Fechas ancestrales O sea, no me puedes pedir Que haga tantas fechas ancestrales Es imposible Eso sí Dar a cuatro, sí Con cuatro A cuatro me llega Vale, vale, vale Pues me ha costado, eh Me ha costado Cinco minutillos de mi vida Que he estado aquí pensando Novie Venga, va A ver si Si no me gusta tanto, ¿no? Como los de Los de Daruk Madre mía Eso tuvo que ser un fallo Eso ha sido que sea un fallo O sea, no No te puedes gastar un tiempo De tu vida Eh, desarrollando una mazmorra Para que luego yo me ponga un traje Y me la Funda Que vaya todo recto Y ya está A ver ¿Qué tengo por aquí? Eh Cuatro vientos Vale Cuatro, eh Madre mía La de fechas que he gastado Y las que voy a terminar gastando Porque esto no va a llegar No va a llegar, ¿no? Ah, pues sí Hala Para arriba Eh Vale, entiendo que este es un viento ¿No? Por aquí no lleva más Ah Vale, pues si me caigo Aquí tenemos algo Que nos lleva para arriba Vale He visto algo Como para utilizar Vale, esto está girando Pero he visto algo Como Roca que se puede romper Vamos a volar un poco Para inspeccionar más la zona, eh No por nada Ah Ah Amigo Ahí Hacinamos este de aquí Pues lo he visto de casualidad, eh Ese lo he visto de casualidad Y ahora Tengo que esperar A que nos fastidies Tengo que esperar A que se vuelva a abrir O nada Por el pelo A ver Yo tengo que abrir Ah Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mierda Esto ha sido un fail, eh Esto ha sido un fail En toda regla Ahora Vale Eh Yo me puedo quedar Aquí arriba Hago así Vale, pues subamos Para arriba Vale Y entiendo Que este lo tengo que accionar También igual De la misma manera No, seguramente Tenga por ahí otro Para accionarlo Porque este no me lleva más Eh Además es que estoy escuchando Como que se abren puertas Y se cierran puertas Pero he visto también antes Eh Hay Hay como rocas O sea, no rocas Esto, para romper Ah, sí Eh Mierda Mierda, mierda Sube, sube, sube Ahí Ah Me he quedado corto A ver Aquí hay cuatro Esto me dice que ya está Ahí Ah, sí Ahora bajamos tranquilamente Me voy a caer Qué malo soy Bueno, pero sé dónde es Ahí está el otro activador O sea que No llego No llego Me voy a caer Mira que es fácil, eh Uy, la luz esta Cómo va Está como muy oscuro Esto, ¿no? Ahí, más o menos Eh Vale, ahí está Otra vez Así llega Ahí está Ahí Vale, tenemos que accionar ese Y si nos debe de accionar El 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 último Mierda, tío, no Ahí Bien Ahí Vale Ahora hay que llegar arriba del todo Y creo que ya está Creo A ver Este Está donde me llega Vamos a esperar a ver si Igual Si vengo en este de aquí Igual llego más lejos Sí Así Este también Para arriba Y este también Este creo que es el último que he puesto Ah, me queda otro Vale, queda otro aquí No quedan los dos Vale ¿Y ahora dónde están estos? Bueno, creo que están todos En la parte de abajo De donde está Para activarlo Entonces Para activar este de ahí Ese de ahí Ahí está Creo que no había otra manera de hacerlo Creo, ¿eh? No lo sé Uy Uy Estos son vientos A ver A ver si ¿Hasta dónde me lleva esto? Ah, amigo A ver, sube Ah, sí Ahí Igual me he dado yo una leche Pero no pasa nada Vale Y ya está, ¿no? No hay más Vale Ahora para salir de aquí Ahí Ahí Justo Me gusta esto De los vientos, ¿eh? Ahí A ver ¿Cuántos más hay que subir? Ahí Arriba Este también Creo que Vale, se refería a los cuatro Los cuatro de aquí Los cuatro A ver Ah, sí Y este Ya está Ah, sí No hemos conseguido el objeto Pero bueno, ya sabéis Que el objeto De esas mazmorras Me supone En un tiempo Está ahí Venga, vale Vamos a cogerlo Uy Pero para que Más que nada Porque el capítulo Para que vaya justo Uy No llego ¿Cómo llego hasta allí? No, no Así no llego Intenta por aquí Para entrar Sí Ah, ahí Ya pueden merecer la pena Ah, sí ¿Qué hay? No tengo sitio La alforja Pues mira Estoy preocupado Estoy hasta preocupado Ya está El primer santuario Lo he hecho Es bastante fácil En estado medio El más complicado Hasta ahora Ha sido el de Bueno, de Mifa Joder El del hierro de Mifa Este que había que subir Como una ascensión Ese era Complicadete Y luego el de hacer Las conexiones de electricidad También me ha costado un poco Uno de ellos Pero El de Mifa Yo creo que No sé si fue el primero O el segundo Así me parece que fue Se me ha costado bastante Un desarrollo de puzzle Bastante Me han preguntado A ver que tal El Cómo llevo Lo del DLC Y si merece la pena Luffy Shard No sé Me lo preguntaste El otro día Porque me lo has preguntado Hoy Pero bueno Hoy estarás viendo esto Pues a día No sé Espero que antes De que acabe el año Voy a ver si puedo subir Todos A ver si Si me acabo el DLC hoy En dos días Tres días Tengo que subirlos todos Así que no sé A ver si me da tiempo Y no sé Me hubiera gustado Hacer un vídeo especial Para finalizar el año Pero es que Ni tengo tiempo No Eso No tengo tiempo Las ganas sí que las tengo Pero el tiempo No tengo Algo con lo que Luego a partir del día 5 de enero Voy a tener tiempo de sobra En el resto del año Ay señor Tengo dos Ah vale Tengo dos Vale Que me quedan santuarios La guía la tengo por aquí Y tengo que hacer el O sea Me quiero pasar Me quiero pasar el juego No sé si al 100% Pero me faltan Para conseguir Tres corazones Y A cuatro santuarios Cada esto Cuatro Cuatro Ocho Igual me queda como En 10 santuarios Y no los encuentro Ni con la guía Me hago un lío Vale Eso con el tiempo Y los coloc Pues Va a ser algo que Me lo voy a ir pasando A lo largo de mi historia En el mundo A ver He colocado el marcador Por aquí Por aquí creo que es Donde tiene que pasar el dragón Y hay que dispararle Al cuerno Creo que era Y pues mira Pues ya que Conseguimos un santuario Encima pues Un cuerno De Como se llame Aldea Tabanta Tabanta entero Que se ve desde La cima de Tabanta Tabanta entero Bueno Vamos a ir A ver Por aquí es ¿No? A ver Aquí hay una hoguera Aquí es Vale Si me dan una hoguera Hay aquí un horny Si algo he aprendido Del DLC Es que Tengo que usar Las hogueras Para Ahí viene el dragón Hacer guardia No es fácil No es fácil Ah eres tú No esperaba Encontrarte por aquí ¿Qué haces? He venido porque El patrón Me ha puesto a cargo De vigilar al dragón Que aparece por la zona Últimamente se deja ver Muy a menudo Las agentes de la tribu Tienen que acabe Acercándose al poblado Desde que pasó lo de Medo No los culpo Por estar atemorizados Por el momento No se ha producido Ningún incidente Pero seguiré haciendo guardia Durante un tiempo Ahora que lo pienso El dragón siempre atraviesa El cañón Por la noche Es fácil de detectar Porque le brillan los cuernos Vale Si viene por ahí Si ya lo veo Vale Pues esperando A que llegue por aquí Y le disparo El Disparo en una flecha Y ya está Viene por aquí ¿No? Si A ver si va a estar yendo Por otro lado Vale Vale Se está acercando Y encima le brillan los cuernos Así como ha dicho ¿No? Vale Vamos a esperar un poco Porque yo creo que no va a hacer falta Ni utilizar a Revali Es dispararle al cuerno Y ya está Igual sí Mira voy a utilizar a Revali Aunque me dé Aunque ya me dé impulso el dragón Pero bueno Mira Ya que estoy Me voy a poner el El stick ni fugo Porque estoy viendo que me está lanzando fuego Y no la quiero liar No sé si va a valer para algo Pero Ahí está Eso es 18 minutos del capítulo Bueno Vamos a avanzar un poco Ya más Y nos pasamos el santuario este Y el siguiente capítulo Pues ya hacemos todo lo de Lo de Revali Aunque sea Como ya sé Como creo que ya sé Donde está el siguiente Nos pasamos este santuario Llegamos al otro Y hacemos pues Como siempre Y creo que hasta ahora Hemos hecho todo el rato así O sea A dos A ver Ahora donde está Ahora donde se ha desbloqueado eso Ahí Ahora Hasta luego Oye Le puedo Ay no le he dado Da igual A ver como explota No explota Ahí Explota Ala Uh Dime que eso es un colo Ha sido un colo de gratis A ver No Por fuera No quiero piedras Gireón Santuario de Gireón O Gireón Gireón Está guay Ay que triste Dije voy a empezar La serie de Pokémon La voy a empezar El día 1 de diciembre Para acabar el año Que triste Pokémon tío Tengo una ganas de jugar a Pokémon Pokémon rubia además es Tengo hecha la miniatura Tengo hecha la yau ya De lo de la pantalla Ay Madre Que le voy a hacer Tengo Banjo Kazui ahí Hiper parado A ver Me voy a poner otro arco Eh Tengo poco eh Tengo que ir a Voy a ir para lo que me queda Para lo que me queda en el convento No he visto ni Ni el título del Uepa Ahí está Venga Para arriba Para arriba Así Uy va Así No voy a gastar más Vale A ver No Uy va Se me ha caído Me se ha caído Así Vale Pum Vale Ya está Esto no lo voy a romper Porque no lo merece la pena Eso que nos hemos puesto hasta aquí Vale Vamos a tomar perspectiva de esto Vale Eso se está abriendo Y cerrando Vale No me gusta esta ropa Me va para cambiar de ropa Es que yo para la ropa Soy como supermaníaco Ahí tengo momentos En los que me gusta llevar Un tipo de cosa Esto lo tengo puesto como blanco Tío Pero no 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 sé No me No me convence El blanco No me convence el blanco Y Las grebas Pongo estas Es que me gusta ver a Link O sea A Link normal O sea Es que no le pega Es que este color verde En este juego no le pega No sé Si No sé Si alguien tiene la misma sensación A mí El traje del Link De estos No No me va Prefiero ponerle Mira Lo de Este de aquí Y Es que Le puedo poner tantas cosas ahora Lo de Lo de Sinoblade Todavía no lo he hecho Ahora esto se baja aquí Y ¿Qué tengo que hacer? Buena pregunta Ah vale 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 Voy a colocarlo aquí Así No Ah vale Oh vale Si 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 Es que no lo he visto O sea Tengo que esperar a que se abra la No Vale Es continuo eso ¿No? Vale Igual lo que puedo hacer es Paralizarlo Y Mientras Así Ah Me he adelantado Pero si yo creo que es la fórmula Vale Esto aquí Y ahora Paralizamos esto Ah bueno Que tengo que recoil esto ahora Igual llega a tiempo A ver A ver Ahora Joder No No llego Tío Entiendo la mecánica Pero No No Pero ¿Por qué? Que rabia me está dando A ver Eh ¿Sabes lo que voy a hacer? Ala Toma por saco Tanto con la pelotita Con la pelotita Hombre Por favor No No te me quedes ahí ahora No te me quedes aquí ahora Tío Ay Que rabia Uy Venga ¿Para qué llevo media hora grabando? Que quiero grabar más A ver Vale Lo que sí que puedo hacer ahora es En cuanto se vuelva a abrir Pararlo Y cuando llegue el aire más cerca Ah Ah Ahí Tío Tío No, 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 no O sea No, no, no Ahora sí Me estaba poniendo nervioso Me estaba muy nervioso Vale Y este A ver A dónde me llevas Aquí Este Vale, ya está, ¿no? Ya está Ahora el cofre estará por aquí Ahí está Pero no voy a ir Para que me dé un escudo De guardián Pues como que no Ala Para casa Ay Y me encuentro la dicotomía De que Tengo que salir de aquí Y tengo unos cubitos de hielo Pues que no me dejan pasar Entonces Pues mira Pues aquí Deshielando esto Con el mandoble Que no sé si está derritiendo algo Creo que sí O no Dejando el mandoble aquí No me Se está reduciendo, ¿no? Vale, sí Vamos a poner Vamos a ayudar un poco Aquí en la causa Vamos a poner un poco de pedernal Con madera Que está aquí la madera Y esto lo ponemos aquí Encendemos Y ala Esto va más rápido Ala, déjame salir Ala, gracias Vale Siguiente Creo que hay que subir arriba del todo Para arriba Ahí no llego Me he quedado corto Subiendo un poco más Y ya está Vale, vamos a averiguar A ver cómo conseguimos el siguiente No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Link, tío A ver, a ver A ver Explícamelo ¿Te resbala la montaña? Por favor, te lo pido Vuelve a subir Voy a ver si llego arriba No me deja subir por aquí ¡Ah! ¡Uh! ¡Se está aquí! ¡Ay! Piensa que había que subir Vale ¿Tengo que utilizar el escudo? ¿O vale? Igual tengo que hacer en Escudo de brisa No ¿Cómo se hacía lo de Tío? ¡Ahí! Lo de ir así En plan guay Así Así Venga, rollo surfero A ver Me ponen un maldito ciervo En la cara Para ver si me estampo Pero no le va a funcionar Espero que no se me pete el Mierda, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me cago en ¡Ay! Otra vez, venga Que llegamos Venga, que llegamos Aquí hay un Lizalfos Te he visto Venga, va Llego, 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 ¿eh? ¿Dónde está el final, tío? ¿Dónde está el final? ¿Se va haciendo cada vez más rápido? Menos mal que se va reiniciando Esto, si no Yo voy a Hay que estar bajando todo esto Hasta que llegara al final Me verás Me da igual Tengo a Daruk ¿Dónde va? Ahí me dejan la última opción Vale, es esto de aquí, ¿no? Ya está Oh Está chulo Pues nada, gente Vamos a dejar el capítulo ya por aquí Y en el capítulo siguiente Vamos a acabar ya con Con todo el tema de De Revali El último santuario Nos queda, pues eso Ir donde Revali Matar al jefe Final De De la mazmorra de Bamedo Cinemática Y Vamos a ver qué pasa Después de De completar todos los santuarios Kijiat Lo he dicho, gente Un abrazo muy fuerte otra vez Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao